Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio aprendemos que siempre hay que hacer el bien, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Jesús está en la sinagoga, un lugar sagrado, y es el día sábado, día sagrado para los judíos. Y Jesús sana a un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los fariseos, que eran legalistas, se enojan con Jesús. Jesús nos enseña que siempre hay que hacer el bien. Y me viene a la memoria un texto que está en los Hechos de los Apóstoles, 10.38, Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10.38 Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Hay que hacer el bien. En la mañanita, al preparar la homilía en la oración, saqué cuatro enseñanzas sobre lo que significa hacer el bien. Número uno, hay que hacer bien el bien. Repito, hay que hacer bien el bien. No basta hacer el bien, hay que hacerlo bien. No basta que vengas a misa, vive bien la misa. No basta que te confieses, confiésate bien, con sinceridad. No basta que vayas a la capilla del Santísimo, adora de verdad Jesús, adora bien. No basta que vengas a tu apostolado, haz bien tu apostolado. Hay que hacer bien el bien, cuidando todos los detalles. Segundo punto, hay que hacer el bien para la gloria de Dios. No solamente hay que hacer el bien. El bien se hace para la gloria de Dios. Por eso qué importante es la rectitud de intención. Cuando yo hago un bien, tengo que pensar, este bien que voy a hacer es para la gloria de Dios, no para que me aplaudan. Me viene a la memoria el Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Decía San Agustín, cuando das una limosna para que te vean, has perdido la limosna y estás perdiendo tu alma. Porque te falta rectitud de intención. Queridos hermanos, hagamos el bien para la gloria de Dios, que sólo se luzca a Cristo. Tercer punto, hay que hacer el bien sin tener vergüenza. Hoy en día, se difunde el mal abiertamente. Ya no hay vergüenza. Se ha perdido la vergüenza para difundir el mal, para hacer el mal. Lo vemos en las redes, lo vemos en la calle, lo vemos en todos los ambientes. Aquellos que difunden el mal, no tienen vergüenza de difundir el mal. Y nosotros, muchas veces, nos quedamos callados, por respetos humanos, no decimos la verdad, actuamos según lo políticamente correcto. Hace poco, hace poco, escuchaba una noticia que en Canadá le habían quitado las licencias para trabajar a un psicólogo que había dicho claramente lo perverso que es promover la ideología de género. Hermanos, hay que ser valientes en hacer el bien. Hay que hacer el bien sin tener vergüenza. ¡Que tengan vergüenza los que hacen el mal! ¡Que tengan vergüenza los que difunden las ideologías! ¿Por qué voy a tener vergüenza de decir en mi círculo familiar, en mi círculo de amigos, en mi trabajo, que yo estoy en contra del aborto, en contra de la ideología de género, y que el matrimonio es entre varón y mujer? ¿Por qué voy a tener vergüenza de decir la verdad? Y el cuarto punto, hacer el bien incluso el que más me cuesta. Muchas veces, hacemos cosas muy buenas, pero lo que más nos cuesta, no lo hacemos. Ese bien que más nos cuesta, no lo hacemos. Vamos a la primera lectura de hoy. Un pasaje muy importante para hablar de lo que significa unirnos a la cruz de Cristo. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? La carta a los colosenses. Lean Colosenses 1.24. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo ya lo hizo todo, Cristo vino a la cruz, Cristo resucitado. Yo tengo que unirme a la cruz de Cristo. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ya Cristo lo hizo todo. Yo tengo que participar de lo que Cristo ha hecho, ir a la cruz. Y luego de la cruz viene la gloria de la resurrección. Hermanos, hagamos el bien incluso el que más nos cuesta. Pensemos en este momento qué bienes podemos hacer, pero no los hacemos porque nos cuesta mucho. De repente reconciliarte con una persona, de repente tener más paciencia con esa persona incómoda, que cada uno haga un examen de conciencia. ¿Cuál es el bien que más me cuesta? Y no lo estoy haciendo. Y cuando yo hago ese bien que más me cuesta, me uno a la cruz de Cristo. Vamos a pedirle hoy a María Santísima que nos ayude a hacer bien el bien. Hacer bien para la gloria de Dios. Hacer el bien sin tener vergüenza. Y hacer el bien incluso el que más me cuesta. Que así sea.